Amigos y amigas, todavía no he subido dos de los tres vídeos que ya nos hemos grabado Así que hoy estamos full locos porque justo cuando estamos grabando el último Ha saltado Data Download Un Data Download que ya ponemos fecha oficial a los personajes Bueno, la fecha oficial ya la teníamos de antes Que era a las 7 de la mañana, horario europeo, ¿vale? Lo tenemos aquí en las news Simplemente hay que escrolear un poquitín O a lo mejor me he saltado otro Data Download No tiene sentido El banner ya lo teníamos con fecha y demás Ahora solamente lo único que nos faltaba era ver si había descuentitos O si habían tickets Así que vamos al lío Como siempre, así chavales que si os molan estos videoines y demás No se olvidéis de dejar un like to flama, suscribiros al canal y esas cositas Tickets, confirmados, check Tenemos check de tickets, ¿vale? 3 más 1, también lo tenemos check Y los banners son exactamente iguales, ¿vale? Los banners son exactamente iguales que en la versión japonesa Esto no hay duda, ¿vale? No hay nada Y lo que tenemos por aquí, pues es eso, ¿no? Después de transfer de LR, tal, tal, tal El texto que ponen los banners, pues es lo que tenemos aquí, ¿no? Este es el banner sin texto Y este es el texto que va antes 7 de los personajes destacados pueden ser LR Solo durante 4 o 7 horas realiza 3 invocaciones múltiples Para obtener una gratuita Y luego, pues, esto sería invocación de ticket A Que es exactamente igual Que obviamente la invocación de ticket no tiene No tiene 3 más 1, ¿vale? Y luego el banner ticket B Ojalá me salgan dupes de estos que lo tengo sin dupes Que lo tenemos pues igual, ¿no? Solo 400 horas Realiza 2 invocaciones múltiples Más para obtener una gratuita Hostia, esto es una movida diferente, ¿eh? Esto es cuando ya tiras la primera multi, ¿eh? Curioso que hayan salido así O que haya puesto esa movida Porque aquí si os fijáis Aquí lo que dice es Realiza 3 invocaciones múltiples Más para obtener una gratuita Y abajo ponía 2 Obviamente no es que este banner tenga 2 y descuento, ¿no? En plan de este banner van a seguir siendo 3 multis Pero aquí pues sin más Este texto es de cuando ya has tirado la primera multi De pago y demás, ¿no? Entonces, chavales Esto fue el año pasado ¿Vale? Y que esto yo creo que al final es lo que nos interesa Esto para que veáis Es la información de cuando nos ponen los banners Bla, bla, bla Nos ponen toda la chicha Aquí nos dicen también lo de los tickets Cosa que también lo tenemos aquí Como veis Energía, paquetes de energía de todos O sea que tenemos exactamente la misma movida Y pues si bajamos hasta abajo del todo Nos dice cómo funcionan los tickets Y cómo funcionan los descuentos Que al final es lo más interesante de todo, ¿no? Así que cerramos esto Y pum Los descuentitos Descuentitos de 30, 35 y 45 Esto no está confirmado Pero esto lleva siendo así Todos los aniversarios del juego Todos Literalmente todos ¿Vale? Todos, 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 todos los aniversarios del juego Hemos tenido estos descuentos Entonces 30 piedras 35 y 45 Son los primeros descuentos 60 piedras Bueno, 65 piedras Y luego aquí Serían 110 piedras Para tirar la primera multi Gratuita 110 piedras Por cada banner ¿Vale? Es decir Estos serán descuentos en el banner 1 Es decir En este banner Y nos van a estar dando Estos tickets Y luego vamos a tener Estos mismos descuentos En este banner Y nos va a estar dando De estos tickets ¿Qué pasa? Que las multis de los tickets Son de 10 tickets ¿Vale? No sé si lo pondrá por aquí Invocación tal No te dice cuántos tickets son Pero las invocaciones Las multisumons De tickets Son de 10 Por lo tanto Aquí tenemos 3 tickets De cada banner Solamente con los descuentos Ya tenemos 9 tickets Si tiramos Una sin descuento Gente Vamos a tener 12 tickets Entonces lo ideal Sería tirar Estas 110 La gratis Y una más En el caso de que Insisto Que tengáis poquitas piedras Y que no queréis tirar Muy a saco Os tiráis todo esto Pim pam pum Tal 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 Conseguimos 12 tickets En los dos banners Y serían al final Pues esto cuánto sería 320 piedras Con 320 piedras Chavales Tiramos una multi 2, 3, 4, 5 Por banner Y luego una gratis De tickets Por banner también O sea Estamos tirando 12 multis ¿Por cuántas piedras hemos dicho? Por 320 Está bastante Bastante chetado O sea que aunque tengáis Muy poquitas piedras Vais a poder tirar bastante Si lo montáis bien El problema es que os calentéis Con un banner Y tiréis a saco A por un banner No hagáis eso Si tenéis pues eso 300 piedritas 300 y pocas Lo que sea gente Hacer una rotación Y una multi A cada banner Y así vais a poder tirar Aquí Insisto eh 5 multis Más una gratis De ticket Tanto en este banner De aquí Como en este banner De aquí Y seguramente Os vayáis a hinchar La verdad No hace falta llegar A los aniversarios Con una cantidad De piedras Exageradamente locas Salvo que Quieráis ir Sacar a los personajes Con dupes Y demás Sobre todo Especialmente En la versión global Porque tanto Con los tickets Como por las demás Movidas Especialmente Insisto Con los tickets Nos ponemos Completamente Babuínicos Nos ponemos Completamente locos Y literalmente Vamos a estar tirando Muchísimo 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 Rato Entonces Vamos a tener que Administrar bien las piedras Porque Literalmente La peña que tiene Mil piedras Se va a aburrir De tirar En plan Con mil piedras Porque vas a estar tirando Primero estas tres La gratis Y luego otras tres La gratis Y luego con eso Ya tendrás Un montón de tickets Es que es una movida Todo esto ¿Sabes? Es una movida Entonces Aprovechar los descuentos Los banners Insisto Son exactamente lo mismo Todo lo que sale Aquí en portada Este secundario Si que está bien Pero especialmente Bueno De esta de aquí Todo lo que está en portada Ya sabéis que está Bastante mamado Menos estos dragoncitos Curiados Que son un poquito Random ¿Vale? Pero por lo demás Yo este personaje Tengo el feeling De que me va a gustar Se habló muy mal De los millones de descargas Del año pasado Y yo tampoco creo Que esté tan 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 Pocho Si queréis Pipear los banners Gente Se pueden mirar Los del año pasado Si Los del año pasado Se pueden mirar rápido Para aquellos que tengáis Yo que sé Para saber a qué van a ir tirar A qué van a ir no tirar Y demás Pues literalmente Gente Ups Se están abriendo ahí Un montón de páginas Cooler Freezer Los del séptimo aniversario Tal Wogeta Blue Lo interesante Y luego aquí Pues es lo mismo Pero con el Goku Dynamic Los Super Saiyan 4 El Ultra Instinto Y el Bellito ¿Vale? Así que Aprovechad Gente A muerte Esto tío Esto no lo tiene En la versión japonesa Esto no existe En la versión japonesa Ni de pago Ni de no pago Y normalmente En la global Los tenemos De no Pago Así que Meterle caña Gente Sacaros todo el banner Teniendo dos piedras Tío Espero y deseo Que me vengáis Al directo A decirme Ah pues sí Yo tenía 150 piedras Y he sacado todo El puto banner Y yo en plan Manín Acabo de tirar 1500 Y no he sacado nada ¿No? Así que Aprovechar gente Y Y meterle caña Especialmente a los descuentos Y a toda la vaina Porque los banners Son una Auténtica Bomba Nosotros de momento Chavales Vamos a acabar Vamos a acabar No Vamos a comenzar A grindear Absolutamente todo Para la hora De los banners Espero y deseo No tener que hacer Absolutamente nada Salvo que Tirar a los banners Subir a los personajes Y demás Así que Poquito más a comentar Chavales Espero eso Que os haya molado el vídeo Y no os olvidéis De dejar ahí un pedazo De like to flama Y nos vemos chavales En la siguiente Chao Chao Bye